Una tarde de TV. Sí, vamos a ver caricaturas del programa de canto. Saben lo mucho que me encanta cantar. ¡Oye! ¡Oh, sí! Lo mejor son las manualidades. Espero que hagan... ¡Una palomita gigante! ¿Ya empezó el programa de ciencias? ¡Wii! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Tomate! ¡Tomate! ¡No! Pero a Tilly se rompió. Veremos caricaturas. Ni el programa de ciencias. ¡Qué descuidado! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Es hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mimochipanda! Pantalla, cámara, micrófono. ¡Haremos nuestros propios programas! Buenas tardes, damas y caballeros. Cleo TV presenta... ¡El mejor programa del mundo! ¡Ven a cantar! ¡Te va a gustar! ¡Escucha mi hermosa canción! ¡Ah! ¡Ah! Hoy descubriremos quién hace los mejores pasteles. Tres, dos, uno... ¡A hornear! ¡El tiempo terminó! ¿Quién será el mejor chef? ¡Delicioso! ¡Genial! Muy, muy sabroso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te gusta? Es de flores. Tenemos dificultades técnicas. ¡Ahora volvemos! ¡Ser presentadora de TV es genial! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora volvemos! ¡Ahora volvemos! ¡Ahora volvemos! ¡Vamos a Poppy. ¡Vamos! ¡Vamos! Espérenme. ¡Vamos! ¿Qué están viendo? ¡Arte, Coquín! ¡Hace unas obras geniales! ¡Qué artista! ¡Esta tele es mucho mejor que la otra! ¡Qué día tan fantástico! Hicimos nuestra propia tele y ya sé lo que quiero ser de grande. ¡Presentadora de TV! ¡Gracias!